Tú no podrás, nunca encontraré en tu camino, ser que a ti te quiera, como te quiero mucho, porque a los dos nos separó el cruel destino, lo que por ti he sufrido, solo lo sabe Dios, tú no podrás, nunca encontraré en tu camino, ser que a ti te quiera, como te quiero mucho, porque a los dos nos separó el cruel destino, lo que por ti he sufrido, solo lo sabe Dios, tú volverás, porque yo sé que tú me quieres, tú volverás, me lo dice el corazón, te esperaré y viviré con tu recuerdo, soñando que me quieres, como te quiero yo, tú volverás, porque yo sé que tú me quieres, tú volverás, me lo dice el corazón, te esperaré y viviré con tu recuerdo, soñando que me quieres, como te quiero yo tu recuerdo, soñando que me quieres, como te quiero yo, tú volverás, porque yo sé que tú me quieres, tú volverás, que tú me quieres, tú volverás, tú volverás, no sé que tú me quieres, porque tú me quieres, tú volverás, me lo dice el corazón, te esperaré Me lo dice el corazón Esperaré y viviré con tu recuerdo Soñando que me quieres Como te quiero yo